¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Feliz y contento por estar a la casa del Señor? Se los dejó a todos nuestros amados. ¡Feliz sábado! El día de hoy yo tengo la bendición, el privilegio y el honor de contarles una pequeña historia de un gran hombre que estuvo en las luchas de Jericó y en las playas del pueblo de Jaén, que fue el gran Josué. El título de la historia se llama El Pecado Enterrado. Pero para esto, vamos a hacer una pequeña dinámica para luego entrar en profundidad sobre la historia de este hombre. Muchos saben aquí cómo esconder su juguete, ¿verdad? ¿Ustedes saben esconder su juguete? ¿Ustedes saben acostarse cuando están jugando? Bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica para ver si descubren el objeto que yo voy a esconder. Por aquí tengo tres vasitos, de los cuales los voy a colocar aquí. Y aquí tengo una linda pelotica de color amarillo. Parece un arcohíris por la cantidad de color que tiene. Verde, azul, rojo, blanco. ¿Cuántos quisieran tener una pelotica de estas? Yo quisiera tener una. Pero la voy a esconder para que nadie la pueda tener. La voy a ocultar. No sé si la oculto aquí, la oculto en este vaso o en este vaso. En realidad no sé dónde ocultar la pelota. Pero ¿en qué vaso creen ustedes que yo la puedo ocultar la pelota? En cualquiera, en el medio. Vamos a decir verdad que estaba en el medio. Yo lo pongo por aquí, lo pongo por allá, el vasito. Pero alguien me va a decir dónde creen que puede estar la pelota. ¿En qué vaso creen ustedes que está la pelota? Solamente tenemos dos opciones. O podemos tener las tres opciones. ¿En qué vaso creen ustedes que está en la pelota? ¿En cuál? Sin miedo, sin miedo. Escojan uno. Escojan uno. ¿Cuál vasito? En el medio. Vamos a ver en el medio. ¡Oh, no está! ¿Tú? ¿En qué vasito? En el último. ¿El de la derecha o en la izquierda? Izquierda. Izquierda. Vamos a ver. ¡Oh, no está! Nos queda una opción. ¿En este? ¿Sí? No, no está ninguno. Lo pude ocultar ante la vista de todos. ¿Vieron que soy muy bueno para ocultar las cosas? ¿Verdad? Nadie sabe donde yo tengo oculta la pelota. Salí victorioso. Me salí con la mía. ¿Qué crees tú? Un momento. Yo sé dónde está. Yo sé dónde está. ¿No sabes dónde está? ¿Dónde? No, yo la oculté muy bien. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde atrás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren la pelota. Pensé que la podía ocultar de todo el mundo, pero vieron, no es así. Y así es la historia de un hombre que fueron a la lucha de Jericó y tuvieron una larga batalla, una larga batalla. Y salieron victoriosos. Y como salieron victoriosos y animados, decidieron ir a la ciudad de Jaén. Pero hubo un detalle. Regresaron derrotados y desanimados. Y entonces Josué no entendía por qué había sucedido esto. ¿Dónde estaba el capitán que le había prometido la gran victoria? Y se postró y se arrodilló delante del Señor. Le dijo, Señor, ¿pero qué hicimos mal? Y el Señor se le manifestó y le dijo, levántate. Y le explicó por qué habían perdido la victoria ante el pueblo de Jaén. Le dijo que había una persona que había robado objetos muy valiosos en la ciudad de Jericó y los había ocultado. Y por esa desobediencia, ellos no obtuvieron la victoria. Y hasta no lograr rectificar su gran error, ellos no podían vencer a sus enemigos. Y llega Josué y le pregunta, Señor, ¿pero cómo voy a descubrir a este hombre si los israelitas son muchos? Y el Señor le dio unos tics por medio de la oración. ¿Cómo iba a dar con este gran error? Y hicieron un sorteo hasta que cayó en la tribu de Judá. Cuando se dan cuenta que cae en la tribu de Judá seleccionada, Acán se había puesto muy nervioso. Pero ¿por qué Acán se pone nervioso? Porque Acán fue el que robó, el que ocultó un manto babilónico, oro y plata, y lo había escondido debajo de su carne. Él pensaba que él estaba feliz y contento. Digo, me salí con la mía, oculté este gran tesoro. Nadie lo va a descubrir. Pero ya Dios estaba trabajando con Josué para dar con esta persona que había desobedecido las órdenes de Dios. Y poco a poco fueron descubriendo hasta que dieron con Acán. Y Acán reconoció su error. Pero por culpa del error de Acán, muchos hombres y mujeres perdieron la vida en la batalla en Aérea. ¿Qué es lo que nos llama esta historia reflexional? Que nosotros no podemos ocultar nada, absolutamente nada. Podemos ocultarlo ante la vista de nuestra iglesia, ante la vista de nuestros vecinos, ante la vista de nuestros compañeros de clase, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Pero delante de Dios no podemos ocultar nada. Dios nos conoce hasta el último cabellito que tenemos. Nos conoce en nuestros sueños, conoce nuestras necesidades y conoce nuestro futuro. Y por eso no podemos salirnos con la nuestra. Así como yo no pude salirme con la mía de ocultarle la linda pelotita a ustedes, que el hermano o el que descubrió y la hermanita descubrieron donde yo tenía la pelota escondida. Entonces los invito a que independientemente, no importa la consecuencia, digamos siempre la verdad. Porque por medio de la verdad nosotros vamos a ser salvos. Y por medio de la verdad Dios vamos a ser perdonados ante la sociedad y ante Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos hacer un pequeño voto de que siempre delante de Dios, que siempre vamos a decir la verdad? ¿Sí? 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 ¿Podemos hacer un voto que siempre vamos a decir la verdad? ¿Sí? 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 ¿Amén? Amén. Bueno, con esta historia ya sabemos todos que siempre vamos a decir la verdad delante de Dios, delante de nuestros padres y delante de nuestros hermanos en la iglesia, para hacer testimonio vivo de la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Ahora les voy a regalar a alguien que me ayude. ¿Quién me puede ayudar a compartir esto? ¡Tú! ¡Ay, ayúdame! Amén. ¡Gracias!